El tema de hoy, de acuerdo a lo que organizé al principio, para el curso, la decima octava sesión o el decima octavo tema, que corresponde a la última parte del curso, a la cuarta parte, lo consideré incluir este, que titulé la ciencia y religión, debate o alianza. Hemos hablado de formas de pensamiento, pensamiento crítico, y vimos que a lo largo de la historia de la humanidad hay diferentes formas de pensar, y, por lo largo de la humanidad, esta frase la tomo porque está como una paráfrasis, en un capítulo del último libro escrito, y es un capítulo que toca sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Es la paráfrasis, es la de la internet lo que pone, se pone al principio de un texto que uno considera importante introducir alguna idea. Y esta frase la expresó quien aparece en la imagen, el día de un astronauta, un piloto, un piloto de la Fuerza Aérea Saudí, Sultan Salman al-Sauds, quien viajó en la misión STS-51B, de los navegadores espaciales, que significa el Sistema de Transporte Espacial, Space Transportista. El transportador espacial, por la medida del cual los Estados Unidos lograron lanzar al espacio, a la órbita baja, 200 a 400 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, orbitando sobre la Tierra, experimentando la micro-gravedad, o cerca-gravedad, como lo interpretemos. No solamente astronautas que habían sido pilotos de pruebas militares, de hecho, alzaba un piloto militar en mar. Fuerza Aérea Saudí. Fuerza Aérea Saudí. No solamente astronautas, pero también frenados, algunos incluso borraban a la Luna y acaminaban a su vida, como el primero que voló en un piloto espacial, especialmente John Jung, quien caminó en la Luna en Apolo 16, si no me equivoco. Sino también pilotos de astronautas no norteamericanos, como alzabos, pero también científicos que no eran pilotos ni astronautas ni había sido formalmente organizados a astronautas, pero gente que estudió una carrera de ciencias, se dedicaban a la ciencia, tal vez en ingeniería y ciencia, como Rodolfo Neyvera, el doctor Rodolfo Neyvera, y voló en la siguiente misión, por cierto, en su programa espacial. Esta conjunión de Neyvera voló en noviembre, finales de diciembre de 1985. No solamente ellos, sino también legisladores norteamericanos, un senador de los Estados Unidos que voló en una misión previa a esta. No son todos ellos hombres entre los 30 y los 50 años de edad, más o menos, sino también ya podemos ser ancianos, personas de más de 80 años de edad. Cierto, había sido piloto, había sido astronauta, de hecho el primer astronauta en orbitar la Tierra, nacido en los Estados Unidos, el primer astronauta norteamericano en orbitar la Tierra fue John Glenn, piloto del cuerpo de marinas, que después de haber volado en la cápsula Mercurio alrededor de la Tierra, fue lo que se llamaba como un héroe nacional en los Estados Unidos, y para que no le pasara nada a ese héroe nacional, el presidente Kennedy le dijo, no quiero que vuelvas a parar. Y él que decía, pues que mi vida es el vuelo, es el piloto, le propuso, bueno, ¿qué tal que tu vida sea hacer algo por tu pueblo? Y le propuso que se lanzara como legislador en los Estados Unidos, en las nuevas elecciones, y fue senador hasta que se retiró de los Estados Unidos, y hasta el final. Bueno, por eso nada más voló una vez, y dio creo que tres vueltas a la Tierra y a la Tierra. Pero volvió a volar mientras volvió a espacial, ya en los países originales de la década de los 90, ya tenía él más de 80 años, y con eso logramos demostrarles que a la Tierra y a la Tierra podrían volar hasta el viejo. Algo que menciona Saúl, a raíz de su vuelo en el 1951G, del 85 fue, el primer día y un poco más tarde, todos apuntábamos a nuestros países viendo desde el espacio. Los Estados Unidos, volaron canadienses, franceses, alemanes, mexicanos, rusos, rusos también volaron en los trabajadores espaciales, y todos señalaban desde el primer día, señalaban nuestros países. Al tercero o cuarto día, apuntábamos a los continentes, ya veces América, Oceanía, África, dice, por el quinto día, todos veíamos solo una tierra. como que las fronteras separaron, se dieron cuenta que en ese lugar viven ellos, viven, viven, juntos todos, no importa que la nación sean, donde haya más hijos. y observar la tierra y el espacio, de hecho, aquí abajo tienes una imagen, tomada ya no desde el otro espacio, sino desde la acción que sea internacional, con esa frase, en la que, que surge quizá de esa conciencia, de poder ver a la tierra como, un lugar donde no sean claramente fronteras. Si se alcanzan a ver, y de hecho lo que se ven aquí son unas luces, de ciudades, del lado donde la tierra es, de esta oscura, de esta noche, y lo que observan es que, hay lugares donde se sabe que hay ciudades y se ven las luces, pero hay lugares donde se alejaran de ciudades, y se ve todo oscuro. Y si recordamos, la luz eléctrica, que es la que más actualmente ilumina las ciudades durante la noche, fue inventada, no sabemos exactamente cuando fue inventada, siendo por ahí la primera invención, la primera patente de una lámpara, pero la primera lámpara eléctrica de larga duración y de costo económico, relativamente, la que el marco final lo armó, Thomas Alva Edison. Algunos me preguntan, Alva Edison, me dicen en la familia que sí, formó parte de la familia, entonces me dicen, ah, ustedes deben sentirse orgullosos de eso, o no, de ser descendiente de Thomas Alva Edison, bueno, no directo, pero tampoco creo que sería muy grato sentirse orgulloso de un señor que era también un pirata. Sí fue un gran inventor, pero también un gran pirata. Inventó muchas cosas, también se tira que otras. No entiendo. No hay nadie. Pero algo que tomamos conciencia cuando vemos a la Tierra, en diferentes lugares, es que realmente, hasta recientemente, hasta la detención de la luz eléctrica, formalmente, eran los invisibles del espacio. No había evidencia de presencia humana de vista desde el espacio. Y aún las imágenes de la Tierra, vistas desde el espacio, de la zona donde está iluminada por el sol, tampoco es apreciable ver la presencia humana. No hay evidencia de la presencia humana sobre la Tierra, vistas desde el espacio. Hasta recientemente, gracias a la iluminación del éctrico. Y es cierto, voy a parar la luz para que se vea un poco mejor esa imagen, la que está al lado izquierdo de la pantalla. ¿Sí lo ven? De haber rolido. ¿O quién sabe la forma ni la actualidad del éctrico? El día es una, este, es un diorama en el Museo de la Tierra de México, donde se muestra la evolución humana. Y sí, éramos pastos, pastos de los declarados. No, pastos no. Digamos que viste tal vez, o tanto decesos a lo mejor. Hasta que, trabajando juntos, aprendimos a proteger a nuestros hijos de los guiones, de los guiones y de las hienas. Esto escrito por Carl Sagan en su libro, Telutón, de 1994. ¿Qué es lo que se ve aquí ya? Pues una herramienta, un arrote, una rama, tal vez un hueso largo, con el cual ya podían defender lo que iban a comer de las hienas. Y no solo eso, en esta otra imagen, también lo tengo que llorar en la misma imagen, por lo que le puse esta frase también de Pedro, y les enseñamos a nuestros hijos las habilidades que necesitaban para hacer herramientas. Y desde entonces hasta ahora, la tecnología es la clave de nuestra experiencia. Así como desarrollamos las herramientas, descubrimos la agricultura, domesticamos a las plantas, luego domesticamos a los animales, y decían a Carl Sagan que es necesidad de perseguir la comida cuando la puedes tener cerca de ti. Ya no había que ir perseguiendo a las presas para pasarlas. Donde además podíamos tener siendo casados. Al mismo tiempo que aprendimos a domesticar las plantas, observando el cielo, quisiera tener más calma para observar el cielo, sabíamos que había comida para el día siguiente, y que difícilmente alguien nos podía comer durante la noche, y al más difícil, y al más difícil, pues comenzamos a observar las estrellas, y al observar que se movían por los cielos, asumimos que serían seres, pero seres más poderosos que nosotros porque se habitan allá arriba, a donde nosotros no podíamos llegar. Bueno, desde hace poco más de medio siglo, hemos podido llegar a las estrellas, de hecho a los astros, en 1969 la luna, de hecho en 1968, en 1969 alcanzamos la luna, no personalmente produciendo nuestras herramientas, nuestros instrumentos, han llegado al que llamaban el lucero de la mañana. ¿A cuál se le llamaba el lucero de la mañana? los abelos, cuando a los antiguos la veían como una estrella, Marte es la estrella roja, símbolo de la guerra, rojo, sano, la segunda estrella más brillante, el cielo, Júpiter, no siempre de repente se veía como más fácil, al menos brillante. Ahora sabemos porque el ego estaba más lejos de nosotros, al orbitar la Tierra y el sol, al orbitar la Tierra, al orbitar el sol. Bueno, hemos alcanzado esas estrellas, y permanentemente, hoy en día, tenemos a personas con géneres, viviendo a 200, 200 millas, de 300 kilómetros arriba de ellos, en los cielos, donde antes habitaron solamente ellos. dioses. Bien. Desarrollamos herramientas, domesticamos a las plantas, a los animales, conseguimos algo dioses, desarrollamos las matemáticas, para mejorar nuestro conocimiento del cielo, para poder donde iban a estar esas estrellas, pero al mismo tiempo, comenzamos incluso, hubo algunos, eh, maestros de religión, que incluso llegaban a expresar el tipo de clases, de algunas herramientas que inventamos, para poder conocer mejor, a lo que nos referimos, el imán, Hamid al-Rasani, llegó a declarar, aunque algunos dicen que no, o tratan de reinterpretarlo, que las matemáticas, son el trabajo del diablo, a finales del primer milenio. ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo que? ¿Lo que? Es que no has tomado plazo conmigo. ¿Eh? ¿Eh? ¿De cálculo? ¿Sí? ¿No me dejo? ¿No me dejo? ¿Me dejan dar? ¿De matemáticas? ¿Los? ¿Es cálculo? ¿Qué cálculo? ¿Qué cálculo? ¿Qué cálculo? ¿Dejan? Dejen de hacer una pausa aquí, para hacer un anuncio, publicidad. Bueno, ese es, este, de mi Facebook, precisamente en Facebook, no sé, eh, hoy, hoy es catorce, ¿verdad? Hace un año llegamos a Plutón, en inglés Pluto, por así este, esa imagen la publicaban el año pasado. ¿Cuántos de ustedes, los de ustedes payasos, eh, estos hay una, esa, la positiva, ¿sí? ¿Por qué, Pluto fly by? Como se dan cuenta, este, yo llegué antes. Bien, bueno, eh, uso Facebook, ustedes lo saben, para nuestro curso de pensamiento, crítico, este grupo de, Facebook, en Facebook, del curso de pensamiento crítico, el tema de hoy, ciencia y religión, pero así como está el grupo de Facebook, digo, de pensamiento crítico, está el grupo de biomatemáticas 1, de este trimestre, el curso de biomatemáticas 1, es precálculo, pero es para biólogos, hidrobiólogos, y licenciados, o sea animal, es precálculo para ellos. Eh, también este trimestre, tengo el grupo de biomatemáticas 2, ustedes díganme que, ah bueno, ya lo voy a hablar. Este fue, esto fue lo que vi ayer en clase. 13 de julio, sesión 27, integrales, antiderivadas, antiderivadas de funciones comunes, y estimando, este, antiderivadas, esto fue lo que vi ayer en clase. ¿Mandé? Este libro de texto que estoy usando, el libro de texto que estoy usando, es un libro digital, es un libro electrónico, es este, se los recomiendo para que estudien, es, este libro, se llama, Hanson Calculus, por ejemplo, es el primer tema de, el capítulo, de integrales, está en inglés, pero está, está muy bueno, está muy bonito, muy bueno, muy, a todo lado. y, me ha permitido, me ha permitido, no lo digo yo, les voy a compartir esta imagen, que tomé, alguna de mis alumnas, de, uno de sus cursos, de matemáticas, de matemáticas, pues, iba en eso, por eso es una tarea, hacer hot cakes, no, determinar, la, diferencial, del recibimiento, del recibimiento, y, no solamente, repasas matemáticas, sino, además, desayunas sabroso, y, este, este, esto, lo pusieron, chicos de escapotzalco, porque, igual que, grabo las clases, de pensamiento, grabo las clases, de matemáticas, entonces, las han estado, los chicos de escapotzalco, y, este, lo puso, una de sus compañeras, de biología, lo puso ella, como yo, si, no se puede, ahí está, usen el libro, este libro, Hanson Calculus, el cual, además, este, tiene un sitio web, tiene un sitio web, está aquí, escondyosef.org, 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 donde está, mucho de lo del libro, no está todo del libro, pero, si está mucho del material, ya hay, un poco de temas, en matemáticas, eh, que puede, ayudar a entender mejor, y padecer menos, y entonces, llegar a la conclusión, de que, el imán, este, este, Hamil Algasali, este, este, no, las matemáticas, no son trabajo del diablo, lo que, a lo mejor, pasó, fue que, su profesor, no había sido, algún profesor, de matemáticas, del agua, no, de biomatemáticas, eso es diferente, eh, eso lo dijo, él, les digo, al final, es el primer libro, en el siglo, muere, en 1111, y, exactamente, eh, después de haber dicho eso, parece que lo muerto, antes de decirlo, pero, no, no, con la muerte de nadie, pero, ahí, pues, fue demasiado tarde, eh, o sea, Algasali, era un teólogo, de los islámicos, y eso fue lo que él opinaba, y ese, como uno estudia, la, la, la historia, de, de las religiones, y la historia, por ejemplo, del islamismo, y uno es científico, y estudia matemáticas, uno llega, a, 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 contradicciones, en cuanto a lo que uno lee, porque encontramos contradicciones, contradicciones, no solamente en el caso del islamismo, incluso en el caso de la, de la historia de las religiones vigentes, hoy en día, hemos hablado de la religión de los griegos, y los romanos, pero esas religiones ya no, ya nadie las profesa, no que yo sepa, no sé si hay por ahí, neo-helénicos, en cuanto a las religiones, que estén, profesando la religión de cero, no lo sé, pero, de la religión, de las principales religiones vigentes, hoy en día, son el que están en el, está en el cristianismo, en sus diferentes versiones, fue en el año 415, eh, algunos historiadores, afirman que fue, eh, Silvio de Alejandría, el obispo de la ciudad de Alejandría, ya el cristianismo era la religión oficial del imperio romano, ya no, ya no profesaba la religión, que heredaban los viejos, en la religión política de los viejos, sino ahora eran monoteístas, cristianos, eh, y, se dice que, eh, el obispo de Alejandría, Silvio, fue, el responsable, si no directo, si, si indirecto, de la, muerte de Hipatia, quien fue destallada, por, cristianos, quienes al mismo tiempo, destruyeron, destruyeron, lo que hablaba de la biblioteca de Alejandría, la biblioteca de Alejandría, bueno, en los pueblos antiguos, en la antigua guerra, en varias invasiones, en varias invasiones, del norte de Egipto, diferentes ejércitos, llegaron a dañar, o a quemar la biblioteca, pero, se rescataba algo del material que quedaba en ella, se reproducía, se enriquecía otra vez, finalmente, la última traducción, por eso, fue la biblioteca de Alejandría, en 1415, y, la directora de la biblioteca, era, Hipatia, astrónoma, matemática, eh, filósofa, eh, y, algunos, eh, historiadores afirman, que tenían, sí, muy importantes con sí, porque, de entrada, ella no era cristiana, ni siquiera, profisaba, tampoco la religión, eh, antigua, de los viejos, y de los romanos, diríamos, hoy en día, diríamos que, era atea, no era creyente, era filósofa, y, eso parece que, puede haber influido, y ha sido sacrificada, en los cristianos, en los años 15. ¿Perdón? No se dice, las, las narraciones de la época, no, no, describe, que murió quemada, describe, que la, la, la luchara. Ah, porque es que van, con locos, con los ejércitos, están formados, por gente, que cuando está en combate, entra en un gran estrés, porque, te van a matar, cualquiera se asusta, se te van a matar, y entonces, muchas de los soldados, actúan en defensa, y, cuando uno actúa así, eh, literalmente, empieza a actuar, como un, depredador, y me regreso a la imagen, del depredador, ahí está, ahí está, ¿por qué el gatito lindo, no, nada más, le dio de besos, y apareció a, para, o mínimo, ese, es un animal, parece, pero, es un poco más bandote, que un calcito lindo, ¿no? Bien, eh, igual, cuando estás defendiendo, tu comida, no sé si han tenido, la experiencia, de llegar, con algún, la mascota, de alguien, cuando está comiendo, se acercan a saludarlo, y a veces, les tira la cara, si no está bien entrenado, o la mascota, la mascota, puede suceder, crea, que le vas a quitar, su alimento, y entonces, te va a defender, si te atacas, cuando las, los humanos, están en conflictos, bélicos, cuando están en guerra, actúan igual, si, digamos, que se cierra la razón, y, en ese afán, de, derrotar al enemigo, al conquistarlo, pues, se busca derrotar, y destruir su cultura, incluso, fue lo que sucedió, en América, cuando llegaron, los europeos, en plan de conquista, que, por cierto, los que llegaron, al continente, americano, no a las islas, del caribe, llegaron, no llegaron, en plan de conquista, llegaron, en plan de supervivencia, sus barcos, habían naufragado, como el caso, de cabeza de vaca, cabeza de vaca, en una expedición, en el caribe, sale de, sale de, sale de Cuba, a buscar más islas, para conquistar, en nombre del rey de España, su, expedición, naufraga, entre las costas, la península, y la zona del caribe, lo que ahora sería, Quintana Roo, sobreviven, pocos de ellos, llegan, como pueden, a las costas, y no llegan, a conquistar mayas, terminan, varios de ellos, incorporándose, a las sociedades mayas, cuando llega, cuando llega, cuando llega Cortés, a la península de Yucatán, de hecho llega, antes de llegar a Veracruz, llega a Yucatán, se encuentra, con cabeza de vaca, le pide, que lo ayude, a explorar tierras, a buscar, este, más tierras, para la corona española, y cabeza de vaca, se llega, cabeza de vaca, se asume ya, como un maya, propiamente, culturalmente, como un maya, es decir, ya no llega, en plan, de conquistar, llega, en plan, inicialmente, a sobrevivir, y se incorpora, con los mayas, y, rechaza, a los españoles, que llegan con cortes, con afán, de conquista, entonces, cabeza de vaca, no considera, que ha sido alguien, que haya llegado, una estrella, la maya, al contrario, llegó a adoptarla, en cambio, cuando llegan, los españoles, con cortes, a conquistar, a los pueblos, que encuentran, pues, una vez, en 1521, terminan conquistando, y, ¿qué es lo que hacen, con la ciudad? destruyen los templos, y, con las, con los materiales, que quedan, incluso, en ese mismo afán, de conquista, construyen, sus propios templos, encima, de los templos, de los antiguos, la catedral, está, está, no encima, del templo mayor, pero es encima, de otro templo, similar, cercano, abajo, sí, por abajo, sí, está, sí, queda como, el templo mayor, pero, de hecho, lo que era el centro, tenía varios templos, ¿por qué? porque había varios, profesaban una religión, politeísta, pero tenemos, sí tenemos, ejemplos, en otros lugares, de México, del país, donde, los españoles, construyeron, templos cristianos, exactamente, encima, templos, hispánicos, el ejemplo, el mejor ejemplo, es Churula, la parroquia, de Churula, está encima, de la vida, entonces, si Erwin se van, de conquistar, de suprimir, a la cultura, conquistar, entonces, no es una, fea conducta, humana, desafortunadamente, sea, la cultura, entonces, es aquí, donde vemos, que parece, que suben conflictos, entre el conocimiento, ya vemos, del astrónoma, de la matemática, científico, y la religión, conflicto, el genio se va, con el cristianismo, conflicto, entre, un teólogo, del islam, y la ciencia, matemática, eh, un poco, cronómicamente, 415, mil, 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 cien, aproximadamente, en nuestra era, 1634, con el alineo, es condenado, a arresto perpetuo, unicidario en Florencia, acusado, y declarado, culpable de herejía, por afirmar, que la tierra, se mueve, y gira alrededor del sol, contradiciendo, la clase pasada, revisamos, el libro de Fénesis, un fragmento, en particular, el fragmento, de la creación, en ningún, en ningún, en ningún enunciado, de estos, de los que revisamos, menciona, si quiere, el génesis, donde está, el lucero del día, simplemente, es creado, en uno de esos, días, ¿cómo contamos, los días, si trae el día del sol? es una duda, que tengo yo, pero bueno, una vez, creado el sol, no dice, que Jehová, lo haya puesto en el centro, o, tampoco dice, que lo haya puesto, alrededor, de la tierra, ni siquiera dice, dónde está la tierra, dice, separa, las aguas, de la oscuridad, y, se crea la tierra seca, pero no dice, dónde está, si pone al lucero, en el cielo, pero no dice, dónde está uno, respecto al otro, es, en un pasaje, de Josué, donde, en el antiguo testamento, afirma, se narra, que Josué, comandó, al sol, detenerse, esto, con el fin, de que pudiera él, conquistar, la ciudad, que estaba atacando, o sea, vamos a conquistar, una ciudad, salimos temprano, en la mañana, pero está muy fuerte, la batalla, y no podemos conquistar, la ciudad, ya se está haciendo tarde, ya se está haciendo tarde, el sol, se está acercando, al ocaso, y todavía, no podemos conquistar, a la ciudad, que queremos tomar, se va a venir la noche, y nos van a contraatacar, pensemos un poco, cómo está la batalla, en el que enfrentó Josué, entonces, cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago, dicen, ese, las escrituras, como dicen los escrituras, en ese texto, que Josué, contando al sol, detenerse, o sea, no te pongas todavía, ilumíname, para poder conquistar al enemigo, conquista la ciudad, o así, mueve, sigue tu camino, en otras palabras, ese es el sol en el que se mueve, y es ese, solamente ese fragmento, de la Biblia, en el antiguo testamento, en el que, y un poco, o un mucho, en la, filosofía, esotérica, que los cristianos, en tiempos de Galileo, afirmaban, que la tierra, estaba, en el centro, y el sol, giraba, alrededor, de la tierra, no como lo dijo, exactamente Aristóteles, no como está, descrito en la Biblia, sino como lo dijo, Claudio Ptolomeo, en el año 150, en síntesis matemática, así se llamaba, ese libro, es curioso, como, Ptolomeo, en el 150, escribiendo ahí, síntesis, matemática, afirma, que el sol, gira, alrededor, de la tierra, o sea, es el sistema, geocéntrico, de Ptolomeo, es el sistema, escrito, en el 150, el que definen, los cristianos, el Vaticano, el Papa, el Santo Oficio, en 1634, si, en el año, 1543, Nicolás, Copérnico, para que se me canta, confesionante, la vida real, es una coincidencia, escribió, lo voy a poner, en el tiempo, que es un corto, de, revolucionibus, sobre las revoluciones, así, publicado, en 1543, donde afirma, que, la tierra, gira, alrededor, del, sol, punto, que defendía, Copérnico, en 1634, bien, de hecho, lo escribió en 1610, en, eh, Siderius Lunsus, en Mensajero Sideral, bien, entonces, esto que suena raro, lo acusa, y lo declaran culpable de elegía, por afirmar, que Copérnico tenía razón, que estaba equivocado, luego, además, que Copérnico tenía razón, y que, por lo menos, estaba equivocado, porque, hay una especie, como de, 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 de alianza, ya vimos, de, o adopción, por parte del cristianismo, e incluso también, por parte del Islam, lo vimos, en el texto, que tomamos el Corán, donde escribe, cómo está el cosmos, el Corán, ¿Sí? Donde, el cristianismo, asume, el modelo, ecolomero, pero, solamente, por un fragmento, en el libro, de Josué, donde afirma, que, detuvo, al sol, o mandó, o mandó al sol detenerse, ¿Sí? ¿Sí? Por cierto, actualmente, los historiadores, dicen, de Copérnico, que fue el hombre, que detuvo al sol, y, movió la tierra, en el sentido, de que los cambia de lugar, ¿Sí? Según, por Romeo, la tierra, estaba en el centro, y el sol, girando alrededor de la tierra, Copérnico, lo que hizo fue, detuvo al sol, y, movió la tierra, es lo que dicen, los historiadores, me imagino, respecto a, cómo concebían, las personas, el universo antes, o el mundo, pensaban, que el sol, estaba, moviendo, alrededor de la tierra, este modelo, por aquella frase, de la víctima, del derecho, del antiguo pensamiento, los cristianos, lo asumen, como verdad divina, y entonces, cuando Galileo, dice, que Copérnico, tenía razón, la tierra, gira alrededor del sol, lo acusan de elegir, y lo condenan, al resto perpetuos, mueren, en 1643, 1642, finca en Florencia, bueno, ahí está, Copérnico, como se habría visto, a la edad de, 35, a la edad de 35 años, a la edad de 35 años, a la edad de 70 años, cuando muere, si, no estoy tan maltratado, creo yo, creo yo, no sé cómo me voy a ayudar a 70, a lo mejor será así, pero, espero tener un poco más de pelo, todavía entonces, si, ya está, medio caldo, ok, finalmente, vemos que parece que hay conflictos, entre el pensamiento religioso, y el pensamiento científico, pensamiento religioso, pensamiento científico, el libro de José, el libro de la revolución, desde Copérnico, hay conflicto religioso, entre la, entre este, no hay conflicto entre la religión, y, 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 y el pensamiento racional, científico, que llamaríamos bien y bien, bueno, ya vimos cómo, los cristianos asumen, este modelo de Claudio Colomeo, y Claudio Colomeo, da la casualidad, que era, astrónomo, y matemático, finalmente, el cristianismo, estaba usando un modelo científico, equivocado, pero un modelo científico, entonces, ya se da una, luz, de que parece que, quizá, no conscientemente, estaban tomando, los cristianos, modelos científicos, para, su, fe, para, sustentar sus creencias, y sus creencias, de hecho, de hecho, Nicolás Copérnico, también era matemático, pero, además, de matemático, estudió, teología, y, era, de hecho, canónico, que, alguien, que, 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 al título, o cargo, de canónico, un, canónico, es un, digamos, que es un abogado, o, un licenciado, en derecho, en derecho, religioso, en derecho cristiano, cristiano, el derecho cristiano, se basa, en el canón, o en los cánones, de la iglesia, ese que, en la misa, se reza, en uno de los, segmentos de la misa, cuando se repite, varias veces algo, es el canón, de hecho, en música, lo mismo, cuando se repite, un compás, de una pieza musical, varias veces, o, por el bien de instrumentos, uno detrás de otro, es un canón, como el canón, en el caso de la iglesia, son las leyes, que rigen, la conducta, de los, miles cristianos, Copérnico, era experto en eso, estudió las leyes, de la iglesia, era licenciado, en derecho canónico, en derecho religioso, en derecho cristiano, de hecho, trabajaba, para la iglesia católica, trabajaba, para la, para el obispo, de, Cracovia, era un empleado, de la iglesia, y parte del trabajo, matemático que hacía, lo hacía, por encargo, de la iglesia, por ejemplo, ya para tiempos, de Copérnico, el calendario, que estaban usando entonces, que era el calendario, que era el de los romanos, el calendario, desarrollado, por orden de, el emperador, Julio, hoy se considera, como el calendario, Juliana, tenía, mostraba, discrepancias, o errores, en cuanto al, por ejemplo, el inicio de la primavera, o el inicio del invierno, y el inicio de la primavera, y el inicio del invierno, son importantes, para los cristianos, porque marcan la fecha, de las pascuas, de la pascua, de natividad, o el nacimiento del salvador, el nacimiento de Jesús, está asociado, al solsticio del invierno, por eso el 25 de diciembre, tres o cuatro, cuatro, tres o cuatro días, después del solsticio del invierno, y el marzo, el 21 de marzo, que es el, bueno, alrededor del marzo, el 20, el 21 de marzo, que es el, el equinoccio de la primavera, está asociado, a la pascua, de, eh, resurrección, que es la muerte, del salvador, y, la resurrección del Cristo. Entonces, por eso es que era tan importante, para los cristianos, medir el tiempo, y tener un calendario, que funcionara. Conforme pasan los años, las décadas, y los siglos, para 1500, para el año 1500, ya, se habían dado cuenta, el Papa, y los obispos, y los cadenarios, que el calendario juliano, presentaba errores. De hecho, eh, para 1500, para 1500, ya, Copérnico trabaja para la iglesia, en Colombia. Y es uno de los matemáticos, a los que les encargan, revisar el calendario. Nada más que, parece que, también, son, eran tan eficientes, como los diputados mexicanos, porque, tardaban, idealmente, más de un siglo, en la realidad del calendario. Estoy hablando de 1500. Copérnico nace, en 1570, muere, en 1543, el mismo año, que se publica su libro, a los 73 años de edad. de hecho, esta es una reconstrucción, hecha a partir del cráneo, que se rescató, de la batería de Cracovia. Se exhumaron los restos, se llevaron al departamento de policía, de la ciudad, ahí, los forenses, hicieron una reconstrucción. Entonces, así sería Copérnico. No es nada más una pintura, o como la autoridad, porque es lo más explicado, después del examen de Copérnico. Entonces, Copérnico muere en 1543, y el calendario todavía no se arregla. Cuando vive Galileo, todavía está con el calendario Juliano. A la muerte de Galileo, en 1542, todavía estaba vigente el calendario Juliano, o sea, ya había pasado un rato. Por eso es que se dice que Newton nació el día de Navidad de 1542, el 25 de diciembre de 1542, pero se une el calendario Juliano. Cuando se ajusta, ya, y se acepta por el papá Gregorio, el calendario, que hoy en día usamos, es el calendario Gregoriano, la fecha de nacimiento de Newton queda por ahí del 9 de... Me parece que la de hoy es 9 de enero. Es cosa de revisar en los datos. Entonces, es evidente la diferencia entre los dos calendarios. Por eso es que la Iglesia Católica preparaba a matemáticos y astrónomos como Copérnico, no era el único. ¿Cuál es el número de años? ¿Cuál es el número de años? ¿Cuál es el número de años? Ya. Ya. En realidad los calendarios son un tanto arbitrados. El calendario ideal sería aquel que pudiéramos tomar con el día del origen del universo. Pero fue hace más de 35 millones de años y nadie estaba ahí para anotarlo. Es evidente. Alguien diría, bueno, no. Entonces, el día que se formó el sol, no, pues si apenas estaba formando el sol, al menos había tierra. El día que se formó la tierra, pues tampoco, si no estaba formando la tierra, pues tampoco había humanos. Entonces, todos los calendarios tienen un sentido arbitrarios. De hecho, por ejemplo, los hebreos, quienes son fieles a la religión judaica, se rigen por el calendario de ellos, el calendario judío, que parte, si no me equivoco, puedo estar equivocado, porque no soy experto en eso, y tampoco lo he estudiado a detalle, ahora ya me dejaron a detalle, me están teniendo la tarea que me pongo a estudiar, ahora no lo aprenderé, lo voy a buscar, lo voy a aprender, y preguntaré a mis amigos que son judíos, será más fácil. Sí. Sí, me parece que lo cuentan a partir de la salida de Éxito. Es el día de la Pascua, el día de la Pascua es el día que salen, el día de la Pascua judías, el día que huyen de Éxito, una de tantas veces que yo, Éxito, por la única, pero esa que está descrita en la Torá, y en el Antiguo Testamento, en la Biblia Cristiana. Bueno, a partir de ahí, cuentan su calendario. Los chinos tienen otro calendario. ¿Sí? Aunque en la India usan el calendario gregoriano, a su vez, todavía tienen, y siguen, siguen registrando, un calendario mucho más antiguo, que viene de la cultura India clásica. ¿Sí? Que es un calendario mucho más preciso que el calendario gregoriano. El calendario gregoriano es mejor para medir el tiempo, los años, que el calendario gregoriano. ¿Por qué el error? ¿Por qué? ¿De dónde surge el error? De que la Tierra, que ahora sabemos que va a haber el error del Sol, y que sabemos que eso lo llevamos años, no tarda exactamente 365 días en girar alrededor del Sol. Tarda 365 días y aproximadamente un cuarto de día. Pero no es ni siquiera un cuarto de día exacto. Entonces, por ejemplo, creo que fue este primero de enero de este año, que al calendario que usamos, al calendario gregoriano le agregaron un segundo. Sí, fue un segundo el que se le agregó. Porque estaba el calendario atrasado un segundo. Aunque ahora lo medimos incluso con precisión de nanosegundos, creo que se mire con los nervios atómicos. Entonces, es por eso que, regresando al punto, la Roma o el Papa estaba interesado en tener un mejor calendario. El cual se aprueba hasta después de la muerte de Galileo. Este es el calendario gregoriano. Ajá. ¿Había los más? ¿No? Sí. Ah, acá. Sí. Si es un cuarto, la regalos. En cuatro años, ya con cuatro cuartos, ya es un día más. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por eso le daban un siesto, no porque había que dormir dos veces en la sieste. No abusen. Así. Bueno. Hablamos de la matemática, entonces, usada por las religiones, para que funcione mejor la profesión del arte de la religión. Lo mismo hicieron la religión islámica. Durante un muy buen tiempo, el Islam promovió el desarrollo y estudio de las matemáticas, de la astronomía. De hecho, los catálogos más completos hasta el Renacimiento, los catálogos de estrellas más completos los hicieron los Ares. Y por eso, actualmente cuando se descubre una estrella o un nuevo cuerpo astronómico, solamente a los niños se les pone nombre de pila, digamos. Los registros se hacen con números de catálogos, que son números siguientes. Los catálogos son nanoméricos. Todavía se nombran cometas y ocasionalmente asteroides y nuevos planetas en el Sistema Solar. Pero ahora que están encontrando planetas en otras, alrededor de otras estrellas, no se les ponen nombres como Júpiter, Sauron, Matano, Makemake, que es un planeta que se descubrió hace poco, el año pasado, de hecho. O Humae, otro planeta que se descubrió el año pasado. No, reciben nombres numéricos. Eso es aceptablemente. Pero hasta el Renacimiento todavía se garrotizaban con nombres las estrellas que se descubrían. Bueno. Actualmente, de las estrellas que tienen nombre de pila, el mayor número, o la mayor cantidad de estrellas tiene nombre en árabe. ¿Por qué? Porque el principal trabajo económico lo hicieron durante la época de oro de la cultura islámica, que fue entre el año 700 y el año 1100 de nuestra época. Fueron 400 años de desarrollo cultural islámico, de desarrollo de la religión islámica, o también de la filosofía, de las humanidades, de la ciencia, de la medicina promovida por el islámico. Sin embargo, parece que debido a esa influencia de Al-Ghazani, pues pareciera que el islámico entró en una época de oscuridad como aquella a la que entró el cristianismo a la caída del Imperio Romano, que coincidió, o quizá no coincidió, pero fue parte de los eventos sociales, de conflicto social que se dieron alrededor de la caída del Imperio Romano, que fue la misma destrucción de la Deutería de California. A partir de aproximadamente el segundo siglo del milenio pasado, alrededor de más o menos del 1100, la cultura islámica empieza a decaer. Y hoy en día, es difícil encontrar aportaciones importantes de países en los cuales es muy común la práctica del islámico. Es difícil encontrar aportaciones a la cultura global en términos de ciencia y tecnología. No digo que no los haya, pero son muy escasos. La mayor parte serán en Europa, en Norteamérica y en Asia. Pero no en Medio Oriente o en el norte de África, que es donde están principalmente los países de profesión islámica. Ejemplo de la aportación a la astronomía, les digo, dos tercios de las estrellas que tienen nombre tienen nombre de Árabe. Por ejemplo, las tres estrellas de cinturón de Orión tienen nombre Árabe. Las estrellas de la constelación de las dos constelaciones de las Osas tienen nombre Árabe. Las estrellas de la constelación del Cisne tienen nombre Árabe, o la más brillante, que es Alpha Cygnus o Deneb. Deneb, Deneb, la revisen. Cada un catálogo de estrellas y dos terceras partes de las estrellas tienen nombre de Árabe. Y gracias a los árabes se desarrolló el álgebra no, porque álgebra si álgebra significa el campo lo que ahora llamamos el álgebra porque estamos usando dos artículos definidos, el y al. El álgebra la desarrollaron los árabes para poder el álgebra el álgebra nos metían a mejorar para poder empezar mejor a la. Bien. Entonces, ¿dónde está el límite a ese conflicto entre religiones y ciencias? Pues en los hallazgos sobre la naturaleza que la misma naturaleza nos impone a nuestras creencias, como por ejemplo en la teología. Me conté por ahí una imagen de algunos manifestantes cristianos en algún lugar de Estados Unidos pusieron un letrero donde decían no creemos en la entropía. Pues con la pena. ¿Sí? Como decía Stanley Eddington si se encuentra que tu teoría o tu creencia está en contra de la termodinámica de la segunda ley de la termodinámica no puedo darte esperanza. No hay nada que hacer sino caer en la más profunda humillación. Y la termodinámica casualmente ha sido una de las principales importaciones que ha generado beneficio. Es evidente que ha generado beneficio para la humanidad. Por ejemplo, pasamos de la tecnología de piedra, hielo, madera, incluso el acero, a hacer mejor acero a través de la combustión de carbón. Por ejemplo, por la invención de la máquina Abator que inicialmente funcionaba con madera y luego se hizo más eficiente con carbón, se logró el desarrollo del ferrocarril. con el ferrocarril se logró expandir a la población creciente. Sí es cierto, se desarrolló la medicina basada en biología científica en el siglo XIX que hizo que la población creciera todavía más rápidamente. Entonces, había que buscar nuevos espacios donde se asentara esa población humana. pero al mismo tiempo el desarrollo de la tecnología humana aquella que comenzó con el primer hueso o el primer paro con el cual nos defendimos de los creadores. El paso de la madera al carbón y luego al petróleo y luego al gas ahora sabemos que si bien han generado beneficios también ha provocado cambios que no han sido tan benéficos no solamente para los humanos sino para el resto de las formas de vida en la tierra. Estamos experimentando cambios ambientales importantes provocados por nuestra tecnología. Y esto ya lo discutimos previamente. Este es un registro espérituario de cómo gracias a los estudios de la de los restos de la atmósfera atrapada en el hielo ártico y antártico hemos podido encontrar cuándo vení cuál era la concentración de dios de carbono en la atmósfera hasta hace 400 mil años, casi medio millón de años atrás. Y vemos que la concentración de dios de carbono nunca sobrepasó son las trescientas partes por millón de de carbono de dios de carbono en la atmósfera desde la década de los 50 estamos arriba de ese nivel máximo histórico incluso prehistórico porque la historia sería aquella aquel registro de los hechos humanos el registro por escrito de los hechos humanos. a partir de la escritura hace cinco mil años más o menos de ahí para atrás llamaríamos prehistórico en términos humanos en términos geológicos hasta hace 400 mil años este comportamiento del aumento de la evolución de dios de carbono en la atmósfera esto lo hemos hecho a partir de aquí ¿qué hay? de hace doscientos años aproximadamente el único cambio fue la dimensión de la atmósfera comenzamos a quemar en mayor cantidad madera carbónica a partir de finales del siglo XIX hace aproximadamente poco más de 100 años hemos quemado más carbónicos y más petróleo y a partir de la segunda mitad del siglo XX más petróleo y más gas a medida del carbón y cuando quemamos carbón cuando tenemos carbón y le agregamos oxígeno de la atmósfera que se produce CO2 no hay tierra no, no, no no hay duda no hay duda y esto lo explica la química o la ciencia ciencia y revista aunque la el budismo podemos verlo como una filosofía que se profesa y entonces es una filosofía es una filosofía que se profesa de manera doctrinaria podríamos ejecutar algo en la religión y ahí ya son bastantes detalles pero bueno está considerado el enésimo Dalai Lama como un líder religioso al mundo y de la vez que venimos a no va a un líder no, era un científico ¿eh? Carl Saban en 1990 6 años antes de morir murió en diciembre de 96 nació en 1932 se murió muy chavo tenía 64 64 acaba de atendir que se recopan de una forma de cáncer Sagan tuvo varias reuniones con Dalai Lama y de hecho con otros líderes a raíz de que era inobjetable el efecto de la actividad humana en la atmósfera ¿por qué Sagan? ¿y por qué eso? la tesis doctoral de Sagan astrónomo doctor en astronomía por la Universidad de Chicago doctor en astrofísica diríamos la tesis de Sagan trató sobre un modelo un modelo termodinámico de la atmósfera ya se conocía por los estudios espectroscópicos a distancia espectroscópicos la composición de la atmósfera de Venus y con esos datos se digan cálculo que la atmósfera de Venus al ser muy rica en el uso del hormón debería estar generando lo que se llamaría un efecto de invernadero y la temperatura debería ser sumamente alta de la atmósfera arriba de los alrededor de los de 300 y 400 grados cuando finalmente las ondas en el marino de los días por los Estados Unidos a explorar Venus con espectrómetros con espectrómetros y posteriormente el descenso de las ondas veneras soviéticas entraron a Venus y descendieron en ella también llevaban espectrómetros y termómetros midieron composición química y temperatura de la atmósfera de Venus y ratificaban la hipótesis de la tesis doctoral de Carcega Carcega pronosticó o predijo la existencia del efecto invernadero a nivel global a nivel de un planeta medio planetario esta gráfica de aquí nos explica esta gráfica de acá esto es temperatura atmosférica y esto es dióxido de carbono efecto de invernadero y de hecho esta gráfica es dióxido de carbono al 20 de abril de 2015 el año pasado mientras más rojo más dióxido de carbono están los están los cronológicos entonces se puede ver cómo hemos ido no ha ido aumentando la hemos ido aumentando nosotros cada que quemamos carbón cada que quemamos madera cada que quemamos petróleo cada que quemamos gas estamos contribuyendo al aumento en el dióxido de carbono atmosférico esto es el dato que muchas personas dicen que no sé si el cambio climático es algo natural en el planeta sin embargo es algo natural en el planeta aquí aquí la civilización surge por acá hace 5.000 años los humanos homos homos surgen aquí 300.000 años pero aquí la tecnología que teníamos era la de las esta de acá más atrás no había homos sapiens bueno había otros homínidos que también usaban otras herramientas ¿cuál es la diferencia aquí? la diferencia aquí es el uso de la termodinámica para las máquinas de vapor y las máquinas como el interno todo lo que quema carbón petróleo y gas produce el uso de carbón carbón car segan se hizo muy consciente de ello él lo encontró en Venus y al ver la gráfica de ese estamos aumentando estamos aumentando el efecto de enfermedad estamos cambiando el clima en la tierra bueno y que hace con el Dalai Lamai segan y otros científicos hicieron un llamado un llamado que está aquí así se tituló preservación y cuidado de la tierra un llamado a una acción conjunta entre ciencia y renuncia y este es el texto lo encuentran en ahí está lo voy a poner luego en el grupo de fiesta es más pongámoslo ahorita lo marcamos lo copiamos y nos vamos al grupo de facebook es el de matemáticas ¿no? vamos a introducción al pensamiento crítico y aquí en nuestro por eso puse la imagen en el Dalai Lam estaban ahí en casa de carcelo en Nueva York y listo ahí lo pueden ver el llamado el llamado a la colaboración entre la ciencia y la religión lo firmaron vamos a ver lo firmaron en enero de 1990 aquí aquí no está el dato de cuánto lo firmaron el dato de cuánto lo firmaron está en el de matemáticas voy a la biblioteca voy aquí a los en billions and billions en el capítulo el capítulo 13 religión y ciencia una alianza de ahí tomé el título de la clase del capítulo 13 y está ahí la frase que les mostré de al-Saúd además otro árabe no, 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 no el príncipe de hecho es príncipe sultán bin salmón al-Saúd su padre es que llegaste tarde pero te voy a enseñarle ahí está lo siento otra vez al-Saúd ahí está la frase que vimos hace un momento en el en el en el en el en el en el libro que decíamos en el página 64 aquí está aquí está aquí cita el texto enviado en el año 1990 por científicos a los literarios de cristos del mundo cristianos tanto católicos, evangelistas de diferentes denominaciones cristianas por aquí estén fueron varios no, bastantes de hecho no solamente había científicos había ¿ven ahí el nombre de alguien? el vicepresidente algo que entonces era senador por los Estados Unidos de los Estados Unidos bueno esta es la respuesta de la comunidad de bienes religiosos se reunieron en Moscú en Moscú se reunieron ¿ví? donde entregaron la respuesta al llamado de esta comunidad científicos de diferentes países y el texto déjenme ver aquí está no lo voy a leer todo lo voy a poner también en el grupo de Facebook para que puedan ver la respuesta estas son imágenes a la izquierda de esa reunión es un pedacito de la foto déjenme ver no fue una reunión cualquiera no es esta parte ay no déjenme ver no tengo el tema como luego uso los dos dispositivos o creo que la voy a leer voy a tener yo la imagen de los este de toda la ah no sé aquí está abajo en Tambor la foto está en el dispositivo si es pequeña porque es una foto panorámica o sea no eran poquitos entre todos ellos se pusieron de acuerdo y emitieron precisamente este comunicado entre 1990 y 1993 fueron varias reuniones aquí está la fecha en el libro y esta parte es el texto con el que termina este capítulo el capítulo 13 de Pale Blue Dot antes de la tercera parte del libro no Pale Blue Dot no digo Billions and Billions Billions and Billions Miles de Millones y el siguiente capítulo en el libro de Miles de Millones tiene este título el enemigo común el enemigo común no era la Unión Soviética de los Estados Unidos o los Estados Unidos o los Estados Unidos de la Unión Soviética no el enemigo común el enemigo común es precisamente el cambio climático el cambio climático es importante lo que mencionas necesitamos entonces una alianza una alianza entre religión y ciencia porque nosotros no nos queda más que quedarnos aquí ¿cuál es la principal el principal riesgo que enfrentan o la amenaza a la vida de la gente en México en los próximos 50 años? no contesten ahorita salgan a mi calle y pregunten pregunten a la gente ¿cuál creen que sea para los adultos la principal amenaza a la vida o a la seguridad a la vida de sus hijos a la vida en la vida de sus hijos ¿cuál es? quizá efectivamente lo que mencionas la ya vemos la violencia la violencia la violencia pero si vemos como que damos eso es el cambio climático por eso es tan tan importante que eso se conozca y se entienda porque luego hasta se toma a broma más allá de que hay intereses personas y grupos con intereses les llamo yo tontos intereses porque no me digan que tienen algo de eso o que no les va a afectar finalmente y acabo con esta cita a algo expresado por Neil Tyson Neil deGrasse Tyson a lo que él llama motivaciones para hacer grandes cosas él lo citaba alrededor el porqué porque no hemos revisado la luna o porque no hemos llegado a Marte y muchas veces sobre todo en los Estados Unidos dicen no es que hace falta un líder como John Kennedy él fue el que nos retó a ir a la luna antes de que terminara la década entonces falta un gran líder un presidente tal vez norteamericano que nos diga que tenemos que ir a Marte antes de que termine la década o a lo mejor el presidente ruso Putin debería salir a decirle a los rusos y para mostrar que somos mejores que los norteamericanos vayamos a Marte antes de terminar la década ¿por qué finalmente no regresaron a la luna después de 1972? Tyson revisó la historia humana astrofísico y revisó la historia humana de repente uno estudia una carrera y está haciendo otra cosa así pasa o haciendo varias cosas no solamente lo mismo Tyson sigue haciendo astrofísica yo sigo haciendo biología porque no crean y él encuentra tres motivadores tres motivos tres motores o sea tres cosas que envuelven a la humanidad a hacer grandes cosas la primera la profesión a las deidades a las religiones o a las realesas a los reyes a los faraones la profesión la 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 profesión la la que que tenían los egipcios para sus faraones los admiraban tanto siempre los consideraban como dioses semidioses que construyó las tiranías después se dieron cuenta que no vale la pena porque aquí mañana se metían los ladrones entonces empezaron a enterrarlos en el valle de los reyes aún así los sepulgos de los faraones en el valle de los reyes pues la mejor evidencia de lo rico que hacían de las complicadas piezas ornamentales que ponían para la vida eterna el faraón fue el descubrimiento en la década de los veintes del siglo pasado de la tumba de Tutankhamon en buen egipcio así se debería decir Tutankhamon no Tutankhamon además suena medio feo pues tú también Tutankhamon también ok entonces y además fue el mismo motivo o motor el hacer las obras para los reyes europeos o para los emperadores romanos o para los dioses romanos o el dios de los cristianos en Europa las grandes catedrales la actual ciudad del Vaticano tiene obras preciosas enormes incluso obras de arte como el David la Capilla Sixtina fue para por el amor a los dioses y a los reyes bueno ya solamente los británicos aman a la reina God save the queen a un bien prefiero a queen no a la queen sino a queen ya son pocos los pueblos que hacen grandes obras para los reyes o incluso para los dioses aunque todavía nos encontramos en el arca que construyó en Ketokino eso sí con alta tecnología que no creo que tenía no hay en sus tiempos tampoco que haya tenido dinosados que se metieron en el arca de Ketokino interesante bueno segundo motor o motivador o motivo para hacer grandes cosas la guerra que el motivo para la guerra es no quiero morir que se muera el otro un poco un poco es el que mora a la muerte vamos pero un poco también sería este de acá arriba cuando algunas religiones no todas pero algunas prometen una vida después de la muerte que fue el motivo de las grandes pirámides por eso es que le ponían ponían al faraón embalsamado modificado y con un montón de espos para que se llevara más allá total se quedaban más acá también modificaban gatos por ejemplo y se hizo un negociazo actualmente se han revisado varias momias que estaban registradas como momias de gatos en Egipto las han sometido a rayos X y se han dado cuenta que no son más que un montón de huesos de huesos de pollo envueltos de forma de gato entonces engañabocos al mundo siempre entonces mucho cuidado cuando andan comprando religios afuera a la parroquia porque pueden ser falsas dicen que son los cabellos de la virgen y no se ponen a lo mejor no son de la comadre de la vuelta de la esquina que además ni bien generan a eso se exponen a ser engañados entonces también el temor a la muerte bueno me voy a mover morir aquí pero voy a tener vida después es ese temor natural a morir que motivó las pirámides motivó las catedrales ha motivado de errar de hecho las cusadas fueron motivadas por ver cuál religión era la que mandaba finalmente otra vez la profesión a los dioses la construcción de la guerra en China fue precisamente la defensa de la invasión de los por parte de los bárbaros unos que les daban mate a los otros el proyecto Manhattan en la segunda guerra mundial el proyecto militar más costoso hasta entonces y además por uso de ciencia el proyecto Apolo no que el Apolo era para ir a la luna a cruzar la luna no fue para mostrar para que los norteamericanos le mostraran a los europeos sobre todo y al mundo o la luna entero que eran mejores que los soviéticos cuando Kennedy reta a los Estados Unidos a la luna había sucedido tenía dos años de haber sucedido la revolución cubana de haberse declarado Cuba como una nación aliada a la Unión Soviética se declara como comunista aliada a la Unión Soviética enemiga de los Estados Unidos había entonces el gobierno norteamericano ya con Kennedy patrocinaba una invasión a las playas en Cuba invasión que fracasó fue un ridículo que hizo el gobierno de los Estados Unidos ante el mundo a mostrar que no podían ni siquiera tomar una playa en Cuba o no haber tomado una Cuba en la playa mejor y ahí poco después se da la crisis de los misiles en octubre del 62 cuando la Unión Soviética colocó misiles nucleares ya lo vimos en el mapa en diferentes lugares el territorio comando entonces el proyecto Apollo el motivo real fue la guerra la guerra fría entre la Unión Soviética los coafundidos cuál es el tercer motivo el tercer motor que impulsa a la gente a hacer grandes cosas la búsqueda de ganancia económica la búsqueda de ganancia económica hagamos un gran negocio los países encontrar ese gran negocio pero al menos la gente hace su lucha bueno no era lucha era Chabela Isabel la Católica para los cuates Chabela la Mocha Isabel la Católica sería Chabela la Mocha que fue quien patrocinó la expedición de Colón para ir más allá del supuesto abismo oceánico cuál fue fue una ganancia económica tremenda convirtió a España de ser un bueno al reino de Castilla y de León que se habían fusionado después de expulsar a los a los árabes de la península ibérica se convirtió en la principal potencia europea y de hecho con los años en la principal potencia mundial cuando Felipe es rey en España él afirmaba que el sol no se ponía en su reino porque tenía territorios desde Europa América y el océano Pacífico y el océano Íntico entonces tenía dominios alrededor del mundo fue una gran ganancia económica para España ya después no supieron administrarse como muchos entonces le cayó los viejes de Magallanes fueron patrocinados por la corona ya no por la corona española sino por la corona portuguesa también Portugal se convirtió en un gran imperio mundial y también decayó con el tiempo los viejes de Lewis y Clark no no Lewis Lane y Clark Kent no Lewis y Clark fueron dos naturalistas norteamericanos patrocinados por Thomas Jefferson para explorar el resto del continente de Norteamérica para ir más allá de las trece colonias más allá de las tierras francesas de la Luisiana más allá de las tierras del norte de la Nueva España hasta la Nueva California hasta la Alta California perdón donde encontraron oro Lewis y Clark encontraron oro no es de gratis o no es por nada en 1800 en la década de 1830 los norteamericanos a invitación del gobierno mexicano hayan alegremente colonizado a Texas y no fue solamente por cuestiones nacionalistas o solamente religiosas que los texanos buscaron la independencia y que los Estados Unidos buscaban apoyar a Texas en la independencia no fue tampoco por amor a la patria que los texanos se incorporan a la unión lo que provocó la guerra de 1846 con México guerra que termina en 1848 cuando después de que México pierde la guerra con los Estados Unidos ven de la mitad del territorio del río Rago hacia el norte y de la baja California hacia el norte la alta California se la venden a los Estados Unidos en 10 millones de dólares alguien diría mucho dinero lo que no sabían de México es que Luis y Clark habían encontrado oro en California entonces mientras que en 1848 termina la guerra México norteamericana de 1849 se da la fiebre de toro en California Tyson bautiza estos tres motores con otro nombre más breve el dice no quiero morir son estos dos quiero tener vida eterna no quiero morir y no quiero morir poco son los tres motivos por los cuales los humanos hemos hecho grandes cosas pero ahora enfrentamos un riesgo mayor el primero es estos se los juntamos con estos son los tres grandes motivos que históricamente han dado lugar a grandes o menos la la fe a los dioses y a los reyes las guerras como actos vamos a decir las religiones las guerras y la búsqueda de ganancia económica son los tres grandes motivos pero se reducen a dos principios emocionales no quiero morir y no quiero morir poco actualmente el problema es que si no hacemos nada nos vamos a morir bueno si todos nos vamos a morir pero lo que me refiero es que esto amenaza la vida en la tierra no solamente la vida humana terminamos la clase pasada con la última más reciente extinción nacida provocada por humanos el riesgo es que esa extinción nacida puede estar en la humanidad el día no se perdería mucho y quizás la tierra recuperaría otra vez la vida como lo ha hecho en las instituciones más o menos pasadas el problema es el impacto que está teniendo esto que estamos haciendo en la humanidad no solamente ha impactado la atmósfera está impactando los océanos está impactando la base de la vida en la tierra que es la fotosíntesis la base trófica no la base evolutiva la base evolutiva fue la criptosíntesis no la base trófica actual la base de la limitación de toda la cadena alimenticia en el mundo actualmente es la fotosíntesis y no de los alborotes sino de las bacterias de los orgánicos unicelulares de la fotosíntesis unicelular sobre todo oceánica por eso es que tenemos que ver cómo usamos estos principios para resolver este problema hay tres grandes motores bueno es por eso que se digan apela a la alianza con las religiones porque hay un principio común de eso sí que encontramos en las religiones cuando revisamos los textos la clase pasada la creencia en la creación por el dios que hayas sido o el dios que cada quien crea tú creyente de esa religión eres producto de la creación de tu dios o de tu diosis eres obra divina podríamos otra vez apelar a por la fe a los dioses cuidemos a la creación de los dioses no solamente a la vida humana sino a todos los demás que esas personas que tienen religiones creen que sobra de su religión creen que sobra de su humildad y en ese sentido es una forma positiva proactiva de utilizar el pensamiento religioso para bienestar común si logramos limar las diferencias reducirlas y encontrar a lo que nos une a que enemigo común es el cambio primario podremos lograr esta alianza entre los conocimientos que tenemos gracias a y lo que hemos desarrollado con las herramientas y pensamiento de la ciencia y aliarnos para darles un futuro mejor a los dioses y a nuestro bien y aunque piensen como mis hijas no yo no voy a tener hijos bueno a tus sobrinos aunque sea ok entonces esta es la tarea con la que nos quedamos a terminar el día de hoy nuestra sesión de pensamiento crítico y nos queda entonces la responsabilidad de asumir asumir esto que viene con nuestro último texto como estamos hablando del bienestar común estamos hablando de moral y estamos hablando de ética hay un papel ético en la ciencia que se une a su tercer parcial además de asumir este papel reconocer este papel ético de la ciencia es indispensable y con esta comunicación terminamos por hoy no 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 Gracias.